Hola que tal como están todas bienvenidas al canal una vez más chicas pues de nuevo ando por aquí en Rose ando haciendo algunas compritas para el regreso a clases de mis niños y bueno pues como ustedes saben es inevitable pasar a checar las fragancias y quería mostrarles los poquitos perfumes que hay porque pues no, no hay nada nuevo, nada interesante pero pues como ustedes siempre me dicen que les muestre lo que hay pues les voy a mostrar por aquí estos perfumitos de Jennifer Aniston que no los había visto por aquí anteriormente este es el Jennifer Aniston Saltis Bloom, este no lo conozco chicas díganme si alguien lo conoce este es un pequeñín de una onza y está en 10 dólares y por aquí está este otro que es el Bishop Escape este también es de 30 mililitros de una onza y también está en 10 dólares están muy económicos díganme si alguien conoce estos perfumitos de Jennifer Aniston y por aquí está este de fila es el Fresh y este perfumito yo lo había visto anteriormente por allá en Burlington y está en 15 dólares y es el de 100 mililitros y miren por aquí ya están llegando de estos perfumitos aquí a Rose estos perfumitos regularmente yo los veo más bien por allá en DJ Max estos que vienen así sin su cajita que vienen solamente así directamente que no traen caja que vienen así nada más y bueno pues este por aquí me llamó la atención chicas por la botella por la presentación así de primer instante pensé que era el de Gucci por aquí les voy a dejar el perfume ese de Gucci y cuando lo vi así de momento creí que iba a ser ese de Gucci pero no este es de una marca que se llama Captivating Essences y bueno pues este por aquí se llama Jasmine Petals en Ylang y la verdad es que se me antoja me dan ganas de llevármelo no sé por qué pienso que puede ser un dupe o una imitación a ese de Gucci quizás nada más por el parecido de la botella díganme si alguien conoce estas fragancias por acá atrás está otro de estos mismos uno moradito este de por acá se llama Black Curran y Sandal y bueno por aquí está otro de estos que les digo que vienen así sin su cajita este de por aquí me imagino que ha de oler a puras rosas porque se llama Velvet Rose y pues como pueden ver en el print de la botella pues vienen varias rosas dibujadas así que me imagino que ha de oler súper rico a rosas y este perfumito de por aquí es de 100 mililitros y está en 10 dólares y miren por aquí están estos de Hollister que nunca fallan que siempre se encuentran por aquí este es el Free Wave y está en 20 dólares por acá vi el otro el Festival Bikes igual es de 100 mililitros y está también en 20 dólares y miren por aquí está nuevamente este de Ariana Grande este de Clarissa Woman ya se los había mostrado en otro video este es el de 50 mililitros y está en 40 dólares 39.99 y miren por aquí está nuevamente este de Jennifer López que es el Lip Luxe y pues ya les había comentado chicas que quiero este perfumito pero no sé si llevármelo está en 20 dólares ay no sé quizás me anime a llevármelo ahora sí y bueno por aquí están estos de Juicy Couture este es el Juicy Couture Malibu es de 40 mililitros y está en 15 dólares ya les había dicho que este perfumito es muy rico es muy tropical es un frutal tropical muy agradable para este verano y por aquí está este Bye Bye Blues que ya tenía bastante tiempo que no lo veía por aquí en dos este es de 75 mililitros y está en 16.99 este es un fresco acuático marino súper rico muy refrescante para el verano también lo tengo y por aquí está este de Donna Karan que es el Woman este es un pequeñín de una onza y está en 25 dólares 24.99 y miren por aquí está este Tommy Grow Now este no lo conocía esta es primera vez que lo veo no sabía que existía este Tommy Grow Now y bueno este es un pequeñín de 30 mililitros y está en 15 dólares y miren por aquí está otro pequeñín de 30 mililitros pero este es de Lolita Lempica esta es la primera vez que veo un perfumito de Lolita Lempica aquí en Ross creo que este es el perfumito tradicional si no estoy mal y bueno pues está en 25 dólares el de una onza chicas de verdad que créanme que es pura casualidad pura suerte que cada vez que ando en Ross grabando anda por aquí un niño inquieto con bastante energía mil disculpas por el ruido de verdad ay no no que suerte la mía pero bueno por aquí está el Jimmy Choo Floral también les he hablado de este perfumito es muy rico muy agradable es también ideal para el verano y este está en 40 dólares este es el de 60 mililitros yo tengo este perfumito les digo es bastante rico bastante agradable y por aquí está un pequeñín de Halloween de Jesús del Pozo es de 30 mililitros y está en 12,99 y miren por aquí está este body mist que se ve que ha de ser muy rico muy tropical y este body mist está en 4,99 y bueno déjenme checar que hay del otro lado chicas porque aquí abajo pues es más de lo mismo lo único que veo diferente es este perfumito que no lo conozco es laundry by designs pedal crush es de 100 mililitros y está en 8,99 es primera vez que veo este perfumito así que déjenme ver que más hay por el otro lado porque les digo pues todo lo que hay aquí es más de lo mismo miren por aquí están estos de Donna Karam esta fue una edición especial que lanzó en el 2019 llamada pool party en esta línea de los Be Delicious lanzó estos tres perfumitos y me sorprende que están los tres aquí en Ross estos se podían encontrar hace tiempo por aquí y estaban más económicos estaban en 20 dólares ahorita están en 25 dólares 24,99 y son de 50 mililitros y miren por aquí me hay otro de Donna Karam también de estos de los Be Delicious este por aquí también está en 25 dólares pero este es un pequeñín de 30 mililitros y este viene siendo el el Be Delicious Fresh Glossom pero como les digo este es un pequeñín de 30 mililitros mientras que estos son de 50 mililitros y la verdad que estoy sorprendida de que están los tres por aquí en Ross por acá mero abajo me encontré otro de estos Be Delicious este es el Be Delicious Extra también este es un pequeñín de 30 mililitros y también está en 25 dólares así que pues por el precio yo creo que convienen más los de 50 mililitros por aquí es este de Calvin Klein que este es de la línea de los CK1 que sacan para verano cada año este es el nuevo de este año 2023 este es el CK1 Reflections y este pues como ustedes saben todos estos CK1 son unisex supuestamente aunque yo todos los he sentido como que más masculinos y bueno este perfumito esta colonia está en 24.99 25 dólares ahorita estuve checando las notas en cuanto lo vi me puse a checar las notas y me llamaron mucho la atención me dan ganas de llevármelos y por alguna razón no me gusta o lo siento muy masculino pues se lo puedo dejar a uno de mis hijos ya que mi hijo va a estar cumpliendo años próximamente así que se lo puedo dejar para regalárselo a él no sé quizás me lleve este voy a ver y bueno pues todo lo demás que hay por aquí es más de lo mismo miren por aquí siguen todos los fantasy de Britney Spears ya se los mostré todos estos perfumitos los de 100 mililitros están en 20 dólares y este pequeñín de por aquí que es el midnight fantasy de 30 mililitros está en 10.99 este Jimmy Choo Blossom les dije que esta fue la edición especial de verano del año 2022 y que tiene una notita de mango que a mí en lo especial es la que me llama la atención y bueno este es el de 40 mililitros y está en 30 y por lo demás pues todo es más de lo mismo chicas miren por aquí está también este que les mostré en la otra rose este de Flower by Kenzo que es el pequeñín de 30 mililitros y está en 35 dólares por aquí está un Bella Blanca de Oscar de la Renta de 30 mililitros está en 20 dólares muy buen precio este sí que hay un suyo de mujer de 100 mililitros está en 40 dólares como les mencioné anteriormente en otro video estos de Calvin Klein están aumentando bastante de precio por aquí está este de que ya se los he mostrado en varias ocasiones estos perfumitos están en 20 dólares y son de 75 mililitros y bueno pues todo esto ya se los he mostrado chicas ya no quiero mostrarles más de lo mismo y de lo mismo estos de Hollister ya se los he mostrado que están en 20 dólares los de 100 mililitros este de Skada se los he mostrado bastante está en 30 dólares y es de 100 mililitros este también es del año pasado y bueno este beautiful de St. Laura también ya se los he mostrado o miren por aquí hay un pequeñín de amor amor de cacharé y este pequeñín está en 20 dólares 19.99 y la cajita parece como si fuera de un mini chicas está bien pequeñita esta cajita así que bueno pues esto es lo que hay por aquí chicas miren por aquí están unos minis de los 360 de Perry Ellis estos ya se los he mostrado en varios videos este set es de 4 minis y está en 20 dólares y miren lo que me encontré yo chicas hablando de minis ya hasta lo puse en mi carrito antes de que alguien me lo vaya a ganar este set de mini perfumitos de Nicki Minaj vienen tres fragancias diferentes cada una es de 7.5 mililitros y este set está en 20 dólares súper súper buen precio aquí también me encontré un set de Paris Hilton el año pasado creo y ahora me encontré este de Nicki Minaj así que yo me lo llevo a la casa y bueno por aquí abajo está este set de descubrimiento de la marca Clean también ya se los había mostrado anteriormente vienen cinco fragancias diferentes son de 5 mililitros las muestras y está por 11.99 este set de descubrimiento de Clean bueno chicas quería mostrarles también un poquitito los perfumes de caballero pero aquí está ocupada el área así que estoy esperando que se vayan estos chicos pero ya tienen rato aquí checando fragancias y no terminan déjenme doy una vueltecita y ahorita les grabo un poquitín nada más para mostrarles un poquito de las fragancias de caballero déjenme les muestro aquí rapidísimo aunque tampoco veo nada diferente nada de interés para mostrarles todo esto ya se los he mostrado nada más veo por aquí este de asaro por home este es un eau de toalette de 100 mililitros y está en 26.99 por aquí está este blueberry weekend es un pequeñín de 30 mililitros y está en 24.99 miren por aquí está el ck interview para caballero ahorita les mostré el de dama y este está más económico que el de dama el de dama está muy caro y este de caballero está en 20 dólares y bueno chicas pues yo creo que ya voy a despedir aquí este videito porque pues como les digo todo es más de lo mismo todo esto ya se los he mostrado este se los mostré en el video anterior y este perfumito de christian out the gear en colaboración con ed harley está en 20 dólares el de 100 mililitros díganme si alguien conoce este perfumito que tal es chicas y bueno pues como no hay nada más yo creo que aquí voy a terminar este videito chicas por aquí está este de uobos just befriend y este es un pequeñín de 40 mililitros y está en 20 dólares chicas pues me vine aquí al área de maquillaje porque yo sé que aquí siempre siempre hay algunos perfumitos como que alguien viene y los deja por acá o no sé pero bueno no hay muchos miren lo único que me encontré es este happy day clinic este es el emblem es de 50 mililitros y este perfumito está en no le veo el precio déjenme ver si puedo ver el precio ahí está en 30 dólares les acabo de compartir otro que encontré por allá en TMAX creí que era el mismo pero no creo que este es diferente y miren por aquí está otro de estos que les decía del CK1 Reflections que es de este año y se me olvidó comentarles ahorita que nuestra compañera Yesenia encontró uno de Eternity Reflections por allá en Burlington que también es una un lanzamiento de este año 2023 así que bueno este año sacaron esta línea de los Reflections y bueno por aquí está este de caballero es el Beverly Hills Polo Club este es un set de tres piezas y este set está en déjenme ver está en $11.99 súper económico porque son tres piezas y bueno pues ya es todo lo que hay por aquí aquí nada más están estos Body Miss de Jennifer López estos están en $8 por aquí está este de Kenneth Cole es el Reaction este está en $7.99 este es el J Glow y por aquí está otro de esta marca que les mostré ahorita es la misma marca del otro Body Miss y estos están en $5 y bueno chicas pues como esto es todo lo que hay por el día de hoy aquí voy a terminar este videito espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chao chicas pues ya me había despedido de ustedes pero vean lo que encontré por allá atrás muy escondidito este perfumito de Yuzi Couture que es Viva la Yuzi Glaze y vean es la botella de 100 mililitros creo que alguien lo dejó por ahí escondidito y chequen el precio de este perfume está en $35 un súper precio muy buena oferta yo también tengo este perfumito y me encanta súper rico es un floral frutal dulcecito fresco aunque si debo decirles que no me dura mucho pero pues por este precio yo creo que así si vale la pena tenerlo y bueno chicas pues ya me había despedido como les digo pero no quería dejar de mostrarles este perfumito que me encontré por aquí escondidito ok chicas pues ahora si me despido y espero que les haya gustado este videito y nos vemos hasta la próxima chao chau